hola amigos de youtube como estan, hoy les traigo un tutorial que se llama como hacer logos sonideros mas detallados espectaculares, bueno empecemos con abrir, bueno una vez que tengas abierto CorelDRAW básicamente ya has seleccionado todo con la tabla donde vas a trabajar, vas a file y vas aqui donde dice import, yo previamente hice un logo, lo hice y lo escanee y es el que voy a usar, aqui esta, le damos doble clic al logo y aqui como no se ve la foto vamos aqui y ponemos el cursor ahi y presionamos y arrastramos para traer el logo y ahi esta, listo vamos a reducir esto un poco con el cursor arrastrando con los puntitos asi ok CorelDRAW puede hacer los logos de dos maneras o tu los puedes hacer, esta es una forma selecciona todo el logo escaneado y vas a bitmaps, aqui, das click, vas aqui abajo donde dice outline trace, pones al cursor ahi y te dan estas opciones ok se va a bajas en el de abajo, el que yo uso que es el high quality image, le damos clic y automáticamente se empieza a copiar ok se ponemos un segundo y listo, ahora te he copiado, este es el escaneado y este el copiado ok, este si no te gusta como quedo todavía puedes este, con estas herramientas puedes este, componerlo un poco, se lo das porca y vamos a ver que hace, quito esta parte de aqui, ok y una vez que, no tengo tanto tiempo de estar jugando con esto pero bueno ustedes pueden experimentar esto en casa y este, bueno una vez que nos guste la copia como este le damos ok ok, y aqui esta, esta es la copia y es el original, el escaneado que yo dibujé, voy sobre este arriba porque lo voy a necesitar para mas adelante, este lo voy a hacer aqui, una vez que tengamos este ya lo que acabo de copiar así lo seleccionamos todo, le ponemos un color, aca con este que dice fill color, le damos doble clic y elegimos un color azul y le damos un clic aqui en donde hay mas azul, le damos ok y ese pinta automáticamente seleccionando todo el logo, usamos esta herramienta que dice ungroup all, esta parte o ponemos el cursor aqui y presionando click derecho y vamos aqui donde dice ungroup all, le damos click, damos click aqui afuera y luego click encima y ya esta desengrupado, puedes extraer las letras de ahi y a uno por uno asi se escanea o se copia con corel ya los logos listo en cada computadora, en las teclas hay, vienen cuatro teclas juntas, donde tienen flechitas que apuntan para arriba, para abajo, izquierda, derecha con esos puedes moverlos mas detalladamente o separarlos para que quede a la perfección bueno una vez que tengamos todo esto ya ya no nos hace falta ya no nos hace falta vamos a tener que eliminarlo con un clic le damos un cat otra vez ya no nos hace falta eso asi vamos a cortarlo y asi se copia con corel ya los logos que tu dibujas bueno el siguiente paso es como copiarlo manualmente vamos a borrar este el siguiente paso es como copiarlo asi manualmente ok vamos a elegir la letra A que es para hacer textos le damos un click le damos un click aqui en el centro de la tabla y escribimos un texto por ejemplo este que nos va a hacer falta y otro texto separado asi una vez que tengamos estos textos regresamos aqui en la herramienta de arriba que es pick tool un click para poder trabajar confortable clic encima de los textos los extendemos asi arrastrando pues lo mismo hacemos con esto ahora vamos a ponerle un font a este voy a poner este a este lo voy a poner este este lo extendemos mas ok a estos logos para seleccionarlos puede ser dándole un a estos textos perdon un click al texto y vamos a esta herramienta que dice shape tool aqui hay un triangulito negro si lo alcanza a mirar a ese triangulito le dan un click y va en esta herramienta y va en esta herramienta que dice donde esta el rastrillo click a ese y le regresan aqui le dan un click encima del texto y va a aparecer esto le dan ok regresan de nuevo el triangulito del shape tool le dan un click ahi hasta que les de esta opcion eligen este el de arriba que dice shape un click a ese ya les va a dar ya les va a dar chance de estirar las letras ok lo que vamos a hacer es aumentar esto para poder trabajar confortable vamos a aumentar un 200 y vamos a la letra mas detallosa por ejemplo vamos a la letra vamos ahi aqui ya como ya esta todo listo no mas hay unos cuadritos esos cuadritos azules y los presionas y arrastras asi asi aqui si ves que aqui si le hace asi y se mueve todo lo unico que tienes que hacer es poner el cursor aqui y darle doble click crear otro puntito y de ahi lo puedes arrastrar aqui aqui por igual doble click crear otro puntito a veces hay muchos este muchos cuadritos en medio que que hay que eliminarlos en vez de en vez de en vez de crear ok asi ahi ta voy a hacer lo mas rapido que se pueda hacemos lo mismo aqui tiramos este aqui tiramos este aqui este aqui vamos a hacer lo mismo detalladamente vamos a hacer lo mismo vamos aqui en esta parte de aqui para crear esta parte cursor de aqui doble click para crear otro punto otro punto otro puntito creemos aqui donde clic y arrastramos para aca ahi ta regresamos aqui otro puntito subimos para arriba en el hilo bajamos aqui aqui esta parte como necesita curvear le damos ponemos el cursor ahi botón derecho click click derecho y elegimos este curve y nos da chance de curve ahi ta curveando aqui por igual una curva cursor en el hilo click derecho y curve y listo ahi va quedando al igual aqui arriba ponemos el cursor con el derecho click to curve y nos da chance de curvear por lo mismo aqui to curve así to curve y asi amigos detalladamente pueden ver ustedes este arreglar un logo detalladamente bien detalloso que se vea dos tres yo voy a hacer una pausa para bueno amigos aqui ya termine este no muy bien pero bueno lo hice lo mas rapido que pude este y este y creo que ahí esta bien ustedes lo pueden detallar mas este hacerlo mas este mas detallado que se vea de mas calidad bueno esto como ya nos sirve vamos a eliminar dandole un cat listo aqui tenemos ya el logo hecho copiado manualmente recuerden el que copio este correo del red también igual lo pueden estirar de la misma manera y detallarlo de la misma manera bueno una vez que tengamos elegido todo esto ya ha terminado asi este lo seleccionamos todo y vamos a file y aqui donde dice export para exportarlo damos un clic y lo vamos a guardar en el desktop para encontrarlo rápido le nombramos logo 2 y recuerden aqui este todo el tiempo que yo abro este Corel Drive esta en Adobe Illustrator aqui lo unico que tiene que hacer es bajar para abajo y buscar este que se llama WMF Windows Metafile aqui que se quede sin default esta parte regularmente esta sin la palomita tienen que poner la palomita y listo vamos a export aqui asi como esta se va a quedar en texto o curvas pero la palomita das ok listo ya tenemos guardado el logo en el desktop vamos a verlo aqui esta